Música Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás arda De verme cada día, de compartir tu cama, de domingos de fútbol, metida en casa Y dices que el amor, igual que llega a pasar, que el tuyo se marchó por la ventana Y te encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de casa, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Música Me llamas para decirme que te engañan, que ya de nuestro amor no queda nada Música Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que le faltan caricias por las mañanas Música Y dices que el amor, igual que llega a pasar, que el tuyo se marchó por la ventana Música Y te encontró un lugar, en otra cama Música Y te has pintado la sonrisa de casa, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Música Y sales a la calle, buscando amor Música Y sales a la calle, buscando amor Música Música Dejas en mi momentos tan hermosos, tan presente Música Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Música Vuelvo a sentir Adentro aquí en mi alma, adentro aquí en mi alma, la añoranza De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo, junto a ti Música Poder saciar tan solo, junto a ti Música Cuando regreses mi vida Música Voy a llorar de alegría Música A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar Música Música Cuando regreses mi vida Música Voy a llorar de alegría Música Esperaré Música 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 Y esta va para ti chiquitita Música Échale capaz Música Yo necesito una compañera Música Que me ame y que en verdad me quiera Música Que no tenga maldad Música Que en su alma tenga humanidad Música Que me sepa querer Música Sin temor a perder Música Música Yo necesito una compañera Música Que me ame y que en verdad me quiera Música Que me ayude a vivir Música Y que nunca, nunca sepa mentir Música Que conozca el dolor Que valore el amor Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Música Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Música Ay que soledad Música La felicidad Música Donde esta yo la quiero encontrar Música Música Porque ya he sufrido tanto, tanto Música Y hoy no puedo detener mi llanto Música Y no puedo callar mi soledad Música Ay que soledad Música La felicidad Donde esta yo la quiero encontrar Música 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 Yo te quiero encontrar Música 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 Porque ya he sufrido tanto, tanto Música Y hoy no puedo detener mi llanto Música Y no puedo callar mi soledad Música Ay que soledad Música La felicidad Música 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 ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Ya no puedo dejar de pensar en ti chiquita Me persigue tu imagen y el sueño se me quita No importa lo que digan, yo sé que tú me quieres Eres mi linda amiga, la mejor de las mujeres ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado? Es este corazón que te quiere a su lado ¿Qué culpa tengo yo de que seas tan bonita? De tu linda mirada y tu boquita chiquita No importa lo que digan, yo sé que tú me quieres Eres mi linda amiga, la mejor de las mujeres ¿Qué culpa tengo yo de haberme enamorado? Es este corazón que te quiere a su lado ¿Qué culpa tengo yo de que seas tan bonita? De tu linda mirada y tu boquita chiquita Hoy no más Capaz De la cierta Hoy me he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Y de nuevo Para ti Hoy no más Capaz En la cierta 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 Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decirte Que te amo Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mi Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mi Y aquí estoy Capaz Capaz Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan A donde van los muertos, quien sabe a donde irán Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a donde ven tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja, que llega hasta el plan A donde van los muertos, quien sabe a donde irán Quiero ser collar de pernas finas para estar juntito con tu pecho Quiero ser vile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan A donde van los muertos, quien sabe a donde irán Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan A donde van los muertos, quien sabe a donde irán Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a donde ven tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja, que llega hasta el plan A donde van los muertos, quien sabe a donde irán Quiero ser collar de pernas finas para estar juntito con tu pecho Quiero ser vile para tus labios y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan A donde van los muertos, quien sabe a donde irán Juntos 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 Se tiene tu mirada, que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos, tristeza y soledad Porque amiga querida, consigues inquietarme Porque finges en otros, si te hablo de amistad Acá estoy en el fondo, de tu corazón bueno Haz guardado para mí, un poquito de tu amor Música Porque amiga querida, consigues inquietarme Porque finges en ojos, si te hablo de amistad Acá estoy en el fondo, de tu corazón bueno Haz guardado para mí, un poquito de tu amor Hoy no más Capaz De la sierra Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme una mirada en algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otra espalda solo por placer Podré decir algún te quiero una y otra vez Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrió de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Que este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que entera De todas las noches que entera solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Y con esta nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco ¡Échale Martín Fabián! Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno Mira, no sientas miedo Sé que me quieres Sé que me extrañas Mira, lo estás diciendo Con tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Música 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 Cuando más tranquila que hay es En ese sueño Música 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 Procuro olvidarte Siguiendo Siguiendo la ruta Música 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 Procura olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro erito Procura alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enreden amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo Que te necesito Procura olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procura olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procura cansarme Llegar a la noche apenas sin gritar Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivirás Perdido Hoy no más Y de nueva cuenta Para ti Capaz El cierre El cierre Procura olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procura olvidarte Pizando y contando Y de nuevo en el día mil cosas distintas Y de nuevo en el día mil cosas distintas Lo que haría Y de nuevo en el día mil cosas equina Y de nuevo en el día mil cosas aproximadamente richtig Como vivo en el día mil cosas skimpallo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así, perdido Lo que haría, por que estuvieras tú Por que siguieras tú, conmigo Lo que haría, por no sentirme así Por no vivir así, perdido Perdido, perdido Me duele escuchar tu nombre De pronto cerca de mí No le sé que sea un extraño Que lo digan, yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre Estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona Me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra que brindaba alegría Hoy me causé tanto dolor y melancolía Por más que quiera olvidarme de tu recuerdo Te juro cariño mío que no, no puedo Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida Se me parte el corazón Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me cubre con inquietud Conocer otra persona que se llame igual que tú Porque fuiste lo más grande para mí Y aún, aún no puedo comprender Que te perdí Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida Se me parte el corazón 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 Sin tu amor renuncié Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, tu foto en soledad Es toda mi compañía Y me haces solo recorrer Lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre de te amar Que sin ti ya más no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa es cruel Cuando no hay una sonrisa Que el silencio es cruel Y se oye mi voz Te está llamando Mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta Capaz de la Sierra Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzame o niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Y esto es para ti Reaccionabas con tu propio instinto Reaccionabas con tu propio instinto Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename O quiéreme y defiéndeme Amor, 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 amor No me ignores Espero no volverte a defraudar No correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte Como el tuyo lo es Espero que mi piel No te empiece a extrañar Espero que mis ojos No te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento De quererte olvidar Espero Que no me invada el miedo Espero ser tan firme Como lo eres tú Espero que un año Te pase volando Espero y no empieces A extrañarte tanto Espero Que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar La amarga realidad Espero que mis labios No te nombren a diario Espero que No te salgas de mis brazos Sigue echadas Sigue echadas y en la tierra Quiero amar de paso a paso Recorrerte como hiedras No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy te dicen Que te llenas Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espalda sienta Que en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como ramas y hojas secas Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio En mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Música 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 Disculpa de mis palabras No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Y por este juego los puedo perder Discúlpame te lo pido Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Consentimiento, Montes Música No quisiera lastimarte Pero lo he pensado Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Y por este juego los puedo perder Discúlpame te lo pido Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós mi amante Tengo que abandonarte Que yo no se merece Esta acción de mi parte Adiós, adiós mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós mi amante Hoy no más Y échale campana En la tierra Por donde vayas iré Con una vez de los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Te gasto de fuego Abásame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir justo a ti A no verte Oye mija Oye mija Por donde quiera que vayas iré Con una vez de los ojos Porque te amo Te amo Te amo Escapa De la tierra No me preguntes por qué No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Si le llaman Fanatismo Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Te gasto de cielo Abásame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir justo a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Te gasto de cielo Abásame fuerte Mi tremor de buena suerte Prefiero morir justo a ti A no verte Capaz 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 Música Me duele escuchar tu nombre de pronto cerca de mi No le hace que sea un extraño que lo diga yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra que brindaba alegría Hoy me causé tanto dolor y melancolía Por más que quiera olvidarme de tu recuerdo Te juro cariño mío que no lo puedo Me duele escuchar tu nombre me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu corazón Me duele escuchar tu nombre me cubre con inquietud Conocer otra persona que se llame igual que tu Porque fuiste lo mas grande para mi Y aun aun no puedo comprender que te perdí Me duele escuchar tu corazón Me duele escuchar tu nombre me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele escuchar tu corazón Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele escuchar tu corazón Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Se me parte el corazón Se me parte el corazón ¡Oh, y no más! ¡Capaz! ¡Capaz! ¡Vela Sino! ¡Jegue! Hoy llegó tu escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver, y creer que es posible Deje empezar, una vez más Y de nuevo, para ti Hoy no vas, capaz, del cielo Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar Y decirte, que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo calmar Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo alejarte Y aquí estoy, y aquí estoy Sin poder entender, que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, y aquí estoy Capaz Y aquí estoy, y aquí estoy Empieza mi tristeza Empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas Mi alegría te llevará Como te amo, no había amado, ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas, si no vuelves bien Si me olvidas, si no vuelves bien, no sé En tinieblas para siempre viviré ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Mi alegría te llevará Mi alegría te llevará Como te amo, no había amado, ni amaré Poquitito más que nada Sin ti seré Sin ti seré En tinieblas para siempre En tinieblas para siempre viviré Quiero ser el vaso donde bebes Y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil Y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimén de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño Pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de pernas finas Para estar juntito con tu pecho Quiero ser vile para tus labios Y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el vaso donde bebes Y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil Y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimén de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño Pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de pernas finas Para estar juntito con tu pecho Quiero ser vile para tus labios Y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde van los muertos? ¿Quién sabe qué? Capaz, Capaz, Capaz Capaz, Capaz Capaz, Capaz, Capaz Capaz, Capaz Capaz, Capaz, Capaz Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas invita Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Hoy no más Y de nueva cuenta Para ti Capaz El cierre ¡Eh! Procuro olvidar ese Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Perdido Lo que haría Perdido Porque estuvieras Porque estuvieras Porque estuvieras Porque estuvieras Conmigo Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Las mismas piedras, las mismas casas, pero no la misma gente Sigan tocándome mi desgracia, no paren, sigan de frente Hasta los perros ladran igual, aquí fui yo quien perdió El desgraciado destino, todos viven donde mismo, menos los que amaba yo A los veinte años no fui, a los veinte regresé Las piedras si son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adore Sigan tocando, sigan de frente, hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma, toquen viva mi desgracia No le cambien de canción En esa tumba, están mis padres, está mi amor soñado Sigan cavando la mía, quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinte años no fui, a los veinte regresé Las piedras si son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer que adore Hoy nomás chiquitita Y échale capas ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que ese es mi destino Y las copas que tomo, brindo por tu querer A veces yo presiento que algún día te alejes Que algún día me dejes, querido el corazón Pero quiero que sepas que eres tú mi vida Pero ese es mi destino, el maldito limpio Mi última arranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero No más pensar en ti Oye mija Esto es para que te acuerdes Y aunque ando en el vicio No dejo de pensar en ti Y échale capaz Hoy no más Hoy no más Oye no más En la tierra Mi última barranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero Nomás pensar en ti Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osando Lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor Para decir adiós Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Y yo soportando el llanto Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor Para decir adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osando Lástima que es mi mujer